Música Te damos nuestra más cordial bienvenida a RPT, Recursos para Transformar. ¿Crees que ya lo has visto todo por haber hecho maestro de maestros? ¿Crees que fue muy intenso? ¿Crees que no hay nada más allá que podamos hacer por ti? ¿Crees acaso en tu ciudadanía del mundo? Pues, señores y señoras, aquí tenéis nuestra máxima apuesta para que realmente saques todo el partido a lo que ya tenías y vayas más lejos. Ese matiz que va a marcar la gran diferencia, con tres promesas fundamentales, directas y poderosas. Primera promesa, ¿cómo conseguir que alguien te compre por primera vez? Segunda promesa, hacer que tus alumnos se enamoren de ti y de tus cursos. Y tercera y no menos importante promesa, vender muchas más veces y fidelizar al cliente de manera que quiera seguir estando contigo una y otra vez. ¿Suena bien? Y además, porque sabemos que te lo mereces, sabemos que te has comprometido y que le estás dando todo. Queremos darle una forma de envolverlo que realmente marque también la diferencia. Ya sabes dónde va a ser, pero queremos recalcarlo. ¿Dónde va a ser, José P? Cartagena de Indias, el paraíso. Y vamos al paraíso porque esto además de una experiencia de formación y entrenamiento total, también debe ser un premio. Un premio a tu buen hacer. Así que vamos a estar en un entorno maravilloso, con gente maravillosa y abriendo nuestros ojos al mundo y a las oportunidades que tiene para los formadores y formadoras de alto impacto, que es lo que somos ya. Así que, Miguel Ángel. Bienvenidos, bienvenidas y dispuestos a poneros las pilas ya, porque vais a empezar a currar desde ya. Ya sabéis, la fama cuesta y vais a empezar a pagarla con disfrute y trabajo. Sí, señores. Hasta muy pronto, quedamos a vuestra disposición y que seáis muy bienvenidos, muy bienvenidos a RPT 2ª edición en Cartagena de Indias. Recursos para transformar.